Música Me pido que entre tan despacio El mundo se estrela de alrededor Nos dimos cuenta de que todo se acabó Ahora hay un nudo en la que alcanta Una cruda despedida y un adiós La profunda indiferencia Es lo que unía en un interso entre los dos Inventa sus mil razones Para no decir te quiero Para probar otros labios Sé que me echarás de menos Es la condición humana Y la amante religiosa Despertará en mi cama Y mañana cerro en otra Echándome De menos Son nuevos tiempos Para una nueva situación Aunque todo sigue girando Los días van perdiendo su expresión Inventa sus mil razones Inventa sus mil razones Para no decir te quiero Para probar otros labios Sé que me echarás de menos Es la condición humana Y la amante religiosa Y la amante religiosa Despertará en mi cama Y mañana cerro en otra Ya te sé todo Te seguiré buscando Seguiré soñándote Esperando que vengas Inventa sus mil razones Para no decirte Para no decir te quiero Para probar otros labios Nos echaremos de menos Es la condición humana De la amante religiosa Despertará en nuestra cama Y mañana cerro en otra Echándonos De menos Sostenerte El suelo Soy del que aplasto Mi soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!